Historia de la filosofía por Giovanni Fornero, volumen 4, 45, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 909. Teología actual y filosofía. Uno de los fenómenos culturales más característicos de nuestro tiempo es el florecimiento de las llamadas nuevas teologías, entendiendo con esta expresión el conjunto de las corrientes teológicas de matriz cristiana que se han desarrollado en Europa y en el mundo a partir de los años 60, en el intento de volver a pensar acerca del horizonte de la fe a la luz de los problemas y de las instancias sociales e intelectuales de la civilización contemporánea. Este renacimiento de la teología, que echa sus raíces en la reflexión teológica de la primera mitad del siglo y que encuentra precursores e inspiradores en figuras como Tillich y Bonhoeffer, es un dato que atañe de cerca también al pensamiento filosófico. La relación entre filosofía y teología ha sido pensada según una gama de posibilidades teóricas e históricas distintas. Prescindiendo de sus articulaciones específicas, tales posibilidades se pueden reconducir a tres modelos generales de fondo. 1. La tesis según la cual teología y filosofía coinciden o porque, inciso a, la teología, presuponiendo que no hay un discurso verdadero sobre el hombre y sobre el mundo fuera de la palabra revelada, resuelve en sí a la filosofía, como sucede por ejemplo en cierto teologar de tipo patrístico. O porque, inciso b, la filosofía presuponiendo que no hay un discurso verdadero sobre Dios y sobre el mundo fuera del discurso especulativo, engloba en sí misma a la teología, como sucede por ejemplo en Hegel. 2. La tesis según la cual teología y filosofía son dos actividades estructuralmente disímiles y que se eluden mutuamente, puesto que una procede de la razón crítica y del hombre y la otra de la fe y de Dios. Según un modo de pensar que, aunque esté dentro de visiones interpretativas opuestas, une por ejemplo a fideístas declarados como Lutero y Barth, para los cuales la verdad está en el bando de la teología y el error del lado de la filosofía, o racionalistas duros como Carnap y Hans Albert, para los cuales la verdad está en el bando de la filosofía o de la razón crítica y la falsedad del lado de la teología. 3. La tesis según la cual teología y filosofía no se identifican completamente ni se excluyen de todo, sino que coinciden o bien se relacionan entre sí, por lo menos en parte. En otros términos, según este modelo intermedio entre los dos anteriores, la teología es filosofía o por lo menos encuentra estructuralmente la filosofía en aquella específica zona o sección de ella que es la teología racional o fundamental o apologética. Obviamente, estos diversos macromodelos que hemos expuesto en su tipicidad ideal se especifican en concreto en una cantidad ilimitada de micromodelos, que en el límite son tantos cuanto teólogos hay. En cada caso, no es tarea del historiador de la filosofía establecer la correcta relación teórica que debe mediar de derecho entre teología y filosofía. Su trabajo es más modesto y consiste en constatar la relación histórica que une, de hecho, a estas dos actividades de la mente. Por lo que se refiere al pasado, el historiador pone de manifiesto ante todo cómo el variar de las filosofías se ha visto acompañado por el variar de las teologías. Por ejemplo, en los siglos en que dominaba la filosofía platónica, hemos tenido las teologías platónicas de los padres, Orígenes, Agustín, Gregorio de Niza, etc. En los siglos en que dominaba la filosofía aristotélica, hemos tenido las teologías aristotélicas de los grandes escolásticos, Tomás, Escoto, etc. Análogamente, por lo que se refiere al 900, durante los años en los que triunfaba el existencialismo, hemos tenido las teologías existencialistas de un Tillich o de un Bultmann. Durante los años en que eran homogénicos el pragmatismo y el neopositivismo, hemos tenido las teorías de un Cox o de un Van Buren. Durante los años en que el marxismo encontraba eco, hemos tenido una proliferación de las teologías políticas y las teologías de la liberación, y así sucesivamente. Todo esto es fácilmente comprensible y depende de la naturaleza misma de la teología, que siendo una reflexión racional sobre el problema de Dios y de la fe, no puede menos que valerse de categorías lingüísticas y conceptuales extraídas de la cultura y de la propia época, y en particular de aquella manifestación pensante de ella que es la filosofía. Dicho de otro modo, la filosofía es el aire que el cuerpo de la teología respira. Sin aquella, ésta muere. Si la teología presupone constitutivamente la filosofía, ésta última presenta a su vez verificables vínculos históricos, más o menos estrechos con la teología. Tanto es así, que no se comprendería la filosofía medieval y una buena parte de la renacentista y moderna, pensemos solamente en autores como Descartes, Spinoza, Leibniz, Schelling, Hegel, Kierkegaard, etc., sin una llamada explícita al cristianismo y a sus categorías teológicas. El mismo ateísmo moderno, en todas sus variantes, desde Feuerbach a Camus, no deja de ser la negación de una anterior afirmación, que en Occidente es la cristiana. La existencia de esta conexión de hecho, o de este nexo histórico bilateral entre filosofía y teología, explica el porqué en el ambiente de nuestra tradición cultural no se dé nunca realmente una historia de la teología falta de llamadas a la historia de la filosofía, y viceversa. Una historia de la filosofía falta de conexiones con el desarrollo de la conciencia religiosa y teológica. En consecuencia, consideramos que una historia de la filosofía actual, atenta a evitar exclusiones preconcebidas o partidistas, no puede eximirse de ofrecer un examen adecuado del fenómeno imponente, también desde el punto de vista cuantitativo, de ahí la amplitud del tratamiento de las nuevas teologías. Tanto más cuanto el renacimiento de la teología en el 900 se ha introducido en un intenso diálogo, en un fecundo entramado con las filosofías del mundo de hoy, mientras estas últimas, por su lado, han vuelto a mirar con interés, independientemente de la adhesión mayor o menor a un credo religioso determinado, el problema de Dios y de lo sacro. Además, no hay que olvidar que las nuevas teologías, en cuanto a teologías fundamentales, contienen en sí mismas un componente notable de filosofía e implican, como se ha dicho, una comparación programática con las distintas filosofías, resolviéndose incluso, en algunos casos, en sistemas filosóficos tau-cord, como sucede con las teologías de la muerte de Dios, las cuales, más que teologías, son, en última instancia, filosofías.